Vale Partidica normal, ¿no? Sí, partidica rápida ¿Tú en qué nivel estás en... ...clasificatoria? Hostia, pues aún no lo has hecho, tío Me da pena, me da... ...vergüenza Se te va a acabar la temporada Buah, tío, pero... ...es que no sé Soy demasiado Francisco Vale, yo creo que ya estamos... ...dentro ¿Has dado directo? Vale, pues espérate que te... Nada, si hubieras el croma, no sé si lo habías visto A ver... Ahí está Jorge Ya te veo ¡Olé! Ahí estamos Vamos para allá Vamos para allá Partidita rápida, venga El otro día puede ser que el otro día para un directo subí demasiado el volumen de... El TeamSpeak, a ver Ajustes, opciones Vale ¡Ay, qué amargura! Joder, me muero Vale, genial Bueno, pues yo creo que ya está todo Ya está todo Ya está todo Hostia, creo que no le he dado Sí, sí Vale, está, ¿no? Bueno, he buscando partida Ah, vale, vale Voy a decir mientras... Mientras estaba aquí el hijo de polla verde Pero vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está Lo que voy a hacer es cogerme una pastillita para la garganta Que si no, tío Esto va a ser un desfile de... De la tos Espera, vengo enseguida Nada, tranquilo Ay, en fin Bueno, pues nada Yo creo que ya lo tengo todo Este cita ¿Qué tal, pichores? Ya estáis por ahí por Twitch Que ya os veo A ver, a ver Titiriri A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ay, el Jairo ¿Qué pasa, pichores? ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Aquí preparando el directito del Overwatch Con todo el garganta que te cagas Vale, por aquí A la peluda Esto no carga, macho Esto... Ha detectado Ha detectado un modo enfermo O sea, este que tenemos Y nos dice que no contagiemos Ay, Dios mío Bueno, Jairo, tío ¿Qué pasa con tu vida, macho? ¿Qué pasa con tu vida? Venga, ya está Uh, Hollywood Bienvenidos a Hollywood 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 Ataquen Hollywood Preparados Puta vida Puta vida, tete Mira, yo he llegado a casa Lo mismo Tengo que hacer la cena Preparar Jugar con el crío Lógicamente no lo he visto En todo el día Hemos cenado Recoge Espera que me va Mi mujer He estado con ella Porque si no Tampoco la veo En todo el santo puto día Hemos acostado al crío Y aquí estamos los dos En el ordenador Referiendo sus Vídeos del canal Y yo aquí dándole un poquito Al directo Así que Esto no es para nosotros Jairo, tío Tenemos que haber Acabo la carrera de ginecología ¿Te acuerdas? Era un coñazo Pero bueno Nos lo pasábamos bien Ay, don mío Hostia, y me pego una viciada Con el macabro Al diablo 3 Ya Pero que lo flipas, eh No lo tienes, no lo son No Yo jugué la demo esta que te ponen Sí Y ya está Y ya está No me llama mucho Ay, Dios mío Yo he ido a la época del wow Del wow Hostia, del wow También, menudas viciadas Que me pego el wow Sabes Eso ha sido enfermizo Eso Yo sí estoy O sea, me estáis viendo, ¿no? O sea, estoy blanco De jugar al wow O sea, yo no pisaba la calle No pisaba la calle, tío Mi mujer Por entonces Mi novia Decía, pero Dejaras ya la mierda Sácame el cine, cabrón Yo me Al final lo dejé Yo por mí mismo, eh Dije Paso, tío Paso ya de pagar otra vez Hola Que me has matado Todo Nada más Ojo Metro lío Vamos a salir Pichón Me trolleó un poquito A ti también no Sí, si alguna vez lo hemos hablado Jairo Lo del wow, tío Ya me acuerdo también que decías eso Que también te quitó Te quitó vida Yo creo que todos los que hemos jugado Tenemos a Reaper en la espalda Sí Al diablo nos ha quitado vida O sea, al diablo Al go nos ha quitado la vida Joder, yo creo que es el juego Yo creo que es el juego que más he disfrutado Tío, porque Le echaba horas Y horas Y horas Joder Ojo, ojo Están todas atras Ojo, ojo Es que el Jungran me ha matado a dos veces Con la tontería Uf, a mí está tirando Sus pelotas malvadas Ya estás acumulado No, pasa un Jungran Contrario José, ¿qué tal, tío? Buenas noches ¡No, Reaper! Hijo la, yo creo que no falla una, eh Sí, el cabrón Jairo, yo creo que si no hacemos eso Mi mujer entraba en enraje también Ojo, ojo, el Crisby Ojo, se te ha llevado ¿Se te ha llevado el Crisby, o no? Era enraje de mi mujer macho Eso no lo curaba No lo curaba ningún healer Ojo La madre que me pegui yo Claro, no, esto va muy OP, eh Yo no me hecha ahí, nadie Está claro, pichón Está claro No, luego tuve la suerte, tío Que le metí en el mundo este Que ella se hizo su canal Y luego ya más o menos me entendía Ella se ponía con sus vídeos de lipos y tal Y yo me ponía a jugar Ojo Joder Había una torreta, me la he cargado Pero bueno Ojo, 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 ojo Solo he matado a uno Y no me he dicho que matara Bueno pues ese día por lo menos disfrutabas ¿Y qué le has hecho? Otra vez el Reaper, tío Me tiene tomado la medida Oh, me voy, me voy, me voy Tira, es que no soy Venga, toda por culo, Reaper ¿Te han dormido? Sí Y no la veo Sí, me han hecho ahí burundanga la Coca-Cola Oye, no entramos, eh Hay que entrar, eh Y qué te voy a decir, Jairo ¿Qué le has hecho al Ryzen, tío? Que pega un subidón del copón Tío, pero ¿qué le has dicho? ¿Qué le has hecho? Visual táctico activado Que me acuerdo con el Cuando empezamos los colaboradores Tío, que empezaba No sé si empezó con 600 o menos Y me ha pegado Un adelantamiento Vamos ¿Entramos, entramos al punto o qué? Sí, entro, venga La tranquilidad Os envuelve Vamos, estoy tomando la torreta Nos corta el tiempo Vamos, estamos del... Oh, no puede ser No puede ser Estaba por culo, Reaper Ah, es que hay una torreta, tío Hay una torreta Me ha reventado la torreta Me he dado cuenta luego, tío Voy con la U, tío Y ahora puedo reventar la torreta Pero tengo que llevar Pensaba que estaría a muerder más Joder, macho, vallados Estamos jodidos, eh Sí Muy bien, José, tío ¿Tú cómo estás, tío? ¡Ojo! Joder, Reaper Reparte desde lejos, tío Torreta... ¿Dónde está la torreta? Ah, tomad por culo Sí, sí, por eso, por eso, por eso Este destino no está escrito Es que me... Yo pensaba que sería... Yo qué sé Por el tema de vídeos que estaba subiendo y tal Pero como han puesto el tuite ese, eh Digo, pues qué cojones la... Qué cojones la has hecho, tío Hijo de puta, tío La torreta otra vez No, no está claro Imposible esto, eh Espera, a ver si me la puedo cepillar Ojo, 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 ojo Ojos a rejar He cachado el paquete de Macri Que tenemos en el equipo Pero paquete, paquetón Espera, que le va a meter Todas las bolas a la vez Buah En mi puta sombra, ¿sabes? Hay caos en tu interior Cuidado Sí, suavecita y me la miro, tío Tengo... Joder Una logite de mierda Y si me cojo la 9.22 ¿Cómo no entremos? ¿Cómo no entremos? ¿Cómo no entremos? No, me revientan, me revientan Es que pues fíjate entre cuatro Entre cuatro me han reventado Por aquí, por la oreja, por el ojo No, man llena de leche Hasta las cuencas Disfrutando la vida, ¿no? José, perfecto, pichón Y un poquito resfriado, tío Pues eso, lo que te decía A ver si me cambio la... La web Bueno Ah, claro, tío Pues fíjate que yo ahora Los vídeos que estoy subiendo Jairo No son vídeos editados Ni nada Son Los gameplays que subo a Twitch Partidos en partes de 15 minutos Y estoy haciendo cuatro vídeos diarios Con esas... Con esas partes, digamos De los vídeos A ver, no sé A ver si con eso funciona Lo que hice es el posicionamiento Contra más vídeos míos allá Espero que se encuentren antes Pero bueno Lo que pasa es que hay muy, muy, muy Poquitas reproducciones en cada vídeo Y he visto que el riftel macho Ha pegado un... Ya no es que haya despegado en... En seguidores Sino en visualizaciones de un vídeo, tío Que al final es lo que... Lo que compensa Ay, Dios mío Estamos jodidos, pichón Entrando en King's Row Luego me engancho a... A Mercio, que me pegó a tu culo No sé coger simetra Venga, sí Simetra Voy a simetrear Genial, tío A mí llenar de eso de torretas Sí, eso es lo que te digo Jairo, tío Que dos... O sea, mil visualizaciones de un vídeo O sea, flipas, tío Es que yo no llego a mil visualizaciones Ni con los últimos 800 vídeos juntos Claro, tío Yo es que no sé si es que... Todos los que tengo en el canal Están inactivos, macho Me pasa también en Twitter, eh En Twitter cuando pongo un Twitter De los 2.600 que tengo Realmente El seguimiento que tiene ese tweet No llega a más de 500 personas Ay, Dios mío ¿A ti va a pasar eso, Lesan? ¿Tú te sueles fijar en esas cosas? Yo ya hace tiempo que no me fijo Porque si no me deprimo Ya, tío No, pero es que al fin Ya no es que me deprime Ya es... Constancia, tío Y no lo he perdido desde que empecé en esto Pero es que no... Yo sí la he perdido Yo llegó un momento Tenía ya 300 y pico vídeos en el canal Y dije... ¿Para qué? Para 20, 30 visualizaciones 40, a lo sumo Ya, es que es una puta, tío Es que es lo que no llega nunca... Entonces, a veces subo un vídeo Pero antes subía todos los días, eh O sea, yo hacía una animalada De todos los días vídeo Pero he editado todo Y al final paré Dije, no Esto me quita tiempo de vida Y no me compensa El calgrejo está conmigo Sí, sí El calgrejo está conmigo Ey ¿Qué dice eso? El Jairo, Jairo Ah Jairo man Hostia, Jairo man Qué grande No sabía que era con él Con quien hablabas Sí, sí, sí Ojo, ojo Tanger Mierda Fuck, fuck Que me curte, que me curte La madre que me parió Dios, Dios Ahora me curto a mí Punto ríper Me arregló Dice Dice al Jairo Que le pegues una calleja al gato Y empezó a la guerrera Ayer, ayer se la di Y pues fíjate Yo si estoy aquí con la gente Que los suscriptores que tengo y tal Es gracias a este tío, eh Al Jairo, macho Por el tema de Los concursos que hacíamos De los colaboratú Verita Hostia Se me muere, se me muere, se me muere No, me han reventado contra el muro No está un portalete Tío, no puede ser que me venga Una viva y un Reinhardt A la puta Healer Yo solo, tío O sea Dale siete collejas al gato Que tiene siete vidas José, tú sé que le das Yo sé que le das retweet Y me gustan todos mis tweets Lo sé, José, tío Eres el más fiel El suscriptor Ojo Nos violaron Nos violaron, wey Ojo que tengo aquí al Reaper Que se me come la vida, eh